Hola, ¿qué tal amigos de Bade Nuez? Hoy es martes 25 de julio del año 2017 y este es el resumen informativo. En noticias locales, con una inversión de 1.4 millones de pesos, la presidenta municipal de Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos, dio el banderazo de arranque a dos importantes obras en la comunidad de Canoas, el empedrado con huellas de rodamiento de concreto en las calles A y B, así como la renovación de la red hidráulica que beneficiará a decenas de familias de esta comunidad rural. En gira por el municipio de Manzanillo, el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, José Sánchez Romo, dio a conocer que en los próximos días se estará inaugurando ya el puente vehicular que se ejecuta en la colonia Vista del Mar en Santiago. Recordó que la obra se hizo con recursos de Sedatum y Fonden, no descartó que antes de 10 días se pueda estar ya utilizando el puente. Habitantes de La Floreña no pueden contar con una ruta de transporte público que ingrese a la comunidad debido a diversos actos vandálicos de lo que son objetos los choferes y camiones que circulan por el lugar. Ante ello, los choferes han solicitado la atención de la comisaria municipal y de la propia Dirección de Seguridad Pública para que realicen rondines que permitan evitar este tipo de actos vandálicos. En noticias estatales, el director general del Sistema Estatal de Protección Civil, Melchor Urzúa Quirós, dio a conocer que son más de 50 casas de habitación las que se encuentran en zona de riesgo ante la crecida de ríos o arroyos. Indicó que es muy difícil que las familias salgan de esas casas toda vez que cuentan con título de propiedad y son inmuebles construidos con material de buena calidad. Es por ello, dijo, se les han hecho diversas recomendaciones de presentarse alguna contingencia. Integrantes del Observatorio Ciudadano para el Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Colima, denunciaron que a un mes que se emitiera la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para cinco municipios de Colima y de medidas específicas para Manzanillo, el gobierno no ha cumplido en lo que le corresponde. Ante ello, exigen una reunión urgente con los tres poderes del Estado a fin de conocer cuáles son las acciones concretas, inmediatas y eficaces, así como su fecha de operatividad. El secretario de Educación, Óscar Javier Hernández Rosas, dio a conocer que se implementará el modelo Colima en las 940 escuelas de la entidad, que es un programa de limpieza y fumigación especial a los planteles escolares previo al inicio del ciclo escolar, con el propósito de disminuir la incidencia de enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Con esto, esperan disminuir en todo el Estado la tasa de contagios por estas enfermedades. El gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, en gira por el municipio de Villadalbres, hizo entrega de diversas obras como el equipamiento de un pozo en la colonia Puerta de Rolón, así como la entrega del alumbrado público para el jardín de la colonia Real Centenario y la entrega de techumbre de la cancha de la colonia Villas de Alameda. Ya en la capital del Estado, entregó la reconstrucción de la cancha techada de la unidad deportiva Ignacio Zaragoza. Ahora vamos con las noticias más relevantes nacional e internacional con Paola Rojas. ¿Cómo están, amigos de Bade Nuez? Soy Paola Rojas y esta es la información. Resumen informativo. Según la organización Semáforo Delictivo, en los primeros seis meses de este año hubo 8.791 ejecuciones del crimen organizado, una cifra 62% mayor a la del mismo periodo de 2016. Las ejecuciones del narco representan el 72% de los homicidios dolosos registrados en el país. En Guerrero, una camioneta con recursos del programa Prospera fue emboscada por hombres armados en Nahuacotzingo. Cinco policías municipales y dos trabajadores de Bansefi murieron. Los agresores se llevaron casi un millón de pesos. Tres muertos y al menos un detenido fue el saldo de una balacera en un bar de Córdoba, Veracruz. Hombres armados dispararon contra los empleados de una compañía de grúas cuando salían del lugar. Y aquí en México hubo una persecución en Tláhuac. Inició en uno de los puntos de revisión instalados luego del enfrentamiento en el que fue abatido Felipe de Jesús Elojos. Tres hombres en un coche deportivo trataron de evitar la revisión. Dos kilómetros adelante fueron detenidos. Les aseguraron dinero en efectivo. Y un artefacto explotó en la puerta de la Conferencia del Episcopado Mexicano en la colonia Guadalupe Tepeyac, Delegación Gustavo Amadero. El estallido solo provocó daños materiales. Ya se hacen las investigaciones. La PGR pedirá que Javier Duarte sea trasladado a un penal federal. La petición se basará en el artículo 18 de la Constitución que establece que las personas sujetas a prisión preventiva por delincuencia organizada deben permanecer en centros especiales. La PGR también aclaró que no pactó con Duarte para que su esposa Karime Macías fuera relacionada con el desvío de recursos. Dijo que si es necesario será citada a declarar, aunque uno de los operadores de Duarte la señaló en su declaración como una de las que se benefició de los recursos, pero no se le ha vinculado aún a la investigación. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, dice que hay evidencias sólidas para procesarla. En los mercados, el Dow Jones ganó, el DASAC también. En Nueva York, la bolsa mexicana subió. El dólar cerró en 17.30. La compra 18.10 a la venta. En el mundo, Nicolás Maduro exigió a México y Colombia aclarar los comentarios de Mike Pompeo, el director de la CIA, sobre un presunto plan para derrocarlo. Advirtió que tomará decisiones diplomáticas y políticas sobre el tema. El gobierno de México rechazó la información difundida. En Estados Unidos, el Senado votó a favor de empezar el debate para derogar y eventualmente sustituir la ley de salud conocida como Obamacare. El vicepresidente Mike Pence, como presidente de la Cámara Alta, rompió el empate a 50 votos, ya que dos republicanas estuvieron contra la moción. Muchísimas gracias por acompañarme. Los espero mañana. En Noticias Policíacas, durante la noche del pasado lunes, los hechos violentos no cesaron en la entidad, pues en Tecomán encontraron el cuerpo de un masculino con varios impactos de arma de fuego en la colonia La Cuarta. En Cerro de Ortega, comunidad también de Tecomán, una pareja fue agredida con proyectiles de arma de fuego, falleciendo en el lugar el hombre, mientras que la mujer, quien recibió un balazo en la cabeza, fue trasladada a un hospital cercano para su atención médica. Y en la colonia El Tíbule, de la capital colimense, dos jóvenes fueron ejecutados por personas armadas. Ambos presentaban diversas heridas en su cuerpo. Ya en la madrugada de este martes 25 de julio, aproximadamente a las 4 de la mañana, las corporaciones policíacas fueron alertadas a través de los números de emergencias la presencia de dos cabezas y restos humanos abandonados en la colonia San Pedrito, en Manzanillo. Junto a los restos estaba una cartulina con un mensaje amenazante. Siendo las 7.30 horas aproximadamente, también en Manzanillo, fue descubierto el cuerpo ya sin vida de un hombre, quien se encontraba maniatado y con visibles heridas producidas por arma de fuego. en el libramiento del naranjo, entre el puente de Marimar y el puente que lleva a la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Estas fueron las noticias más importantes de hoy martes. Los espero mañana. Nosotros somos Noticias Bade Nuez.